hola a cambiar la rotación no se si se acaba de cambiar ahora mismo y estaba guilda en gratis asi que vamos a probarlo si se le ve bien la partida lo explicaré al final de la partida si me acuerdo esperamos que la build va a ir a corrupción a mejorar el doño que hace corrupción a que si mato un minion con el drenaje este de vida se me reinicia el cooldown por lo tanto es como si no lo hubiese utilizado lo puedo volver a utilizar hacer lo suyo sería enveneno al minion más o menos una mitad de vida la otra mitad se lo quito con esto se reinicia el cooldown y así todo roto esto va a tener más daño poder de habilidad 15% tener la vida inflige más daño y ralentiza es que tiene muy poco rango como para que esto sea rentable y el golpe de llamas este no me gusta nada no me gusta la habilidad de la Q la lluvia de destrucción siempre aterrorizar es bastante malo en comparación más que nada porque con esto puedes impedir que la gente capture un punto si se tiran a teamfight los hechas de algún modo para que no reciban tanto daño con la lluvia no sé hay 100 cosas que puedes hacer con la lluvia el miedo tienes que tirarlo justo detrás de él para que él no pueda huir y cuando le meta el miedo que el miedo le lleve hacia ti es como es tan exacto lo que tienes que hacer para que funcione esto y bueno que me cure más ya que voy a tirar mucho de la D para quitarme vida y cambiarlo por mana para que esto me cure bastante así que bien corrupción inflige daño adicional cada vez que hace la explosión de las tres explosiones que hace te hace X daño y si te mete las tres a un mismo personaje le mete 200 y pico más que esto escala hasta nivel 16 el daño claro o sea igual en vez de 200 son 800 lo que mete y a nivel 20 supervivencia pura y dura poder tirarme a saco y cuando se tiren hacia mí con un botoncito me transporto para atrás es que fíjate la mejora de nivel 20 aumenta un segundo la duración de realizar y los enemigos pierden ventana de armadura pero es que un segundo más de realizar es como este mola porque ralentiza su 90% durante medio segundo y como caen varios uno detrás de otro se acaba ralentizando bastante mira si hay un diablo y lo hace bien igual sí que me merece la pena ralentizar esperando a los jugadores alguien tiene un PC de aluminio aluminio y lata sí aluminio y lata nadie se opondrá a mí bueno pues pauso hasta que salte mismo diablo otra vez se queda parado nada un jugador que se había emparejado abandonado la partida o se ha desconectado nadie se opondrá a mí bueno como veo que ha tardado bastante llevo aquí ya cinco minutos esperando os comento estoy nerviosete porque quiero empezar la partida de pillars of eternity es un juego que parece que no es tan fácil y la muerte parece que es permanente he visto que hay mods que mejoran la traducción al español pero tienen fallos así que prefiero no usarlos los he visto que es la respuesta del post hay gente diciendo en este sitio en este diálogo en este tal mira lo que sale y sale una captura poniendo missing text o sea que no hay texto en ese diálogo así que prefiero conservar el normal y ya está iba a buscar algún mod más pero he dicho mira no sé jugar aún como para cambiar el mod o para cambiarlo con mods no 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 si veo que tiene aceptación en el canal y veo que a la gente le mola el rollo pues igual si que le busco mods o lo que sea a ver que hay si pasa igual que con Star Trek y no lo viene cristo pues nada pasaremos de ello y a otra cosa sigo en cola ¿cuánto llevo ya? 200 segundos llevo en cola 240 son 4 minutos 5 y 49 de la mañana quiero subir el oro lo justo para comprar a Kira mainearla y cuando sea nivel 10 meterme a no clasificatorias meterme a esta de aquí obviamente ranking no voy a hacer a paso si esto es tóxico hay gente insultándose todo el día y demás imagínate esto de aquí y aquí no voy a entrar sin comunicación entonces me quedo aquí en medio y ya está curioso sigue sin saltar cola habrá que esperar a que los demás acaben de de jugar su partida y todo el rollo así que eso tengo preparado el Pillars of Eternity los pilares de la eternidad tengo preparado el Man Eater el juego este de que eres un tiburón y tienes que ir haciendo cosas por el mapa no lo he jugado nunca la primera vez que lo he abierto ha sido hoy para ajustarle un poco el sonido y ni siquiera empezó partida le he dado directamente al menú opciones ya está no he hecho nada más lo suelo hacer con todos los juegos siempre le bajo el sonido y la música se la bajaré si tiene un apartado para solo música se la bajaré que es el mínimo porque macho juego que toco nuevo juego que me mete en copyright macho reclamación de derechos significa que de ese vídeo yo no cobro nada y los anuncios que pongan en ese vídeo va a ser para que lo cobre él y es como ahora yo me da igual pero cuando sea más grande le dan por culo básicamente me voy apuntando de qué compañía cada juego y cada compañía que me reclame su juego de estos de copyright aunque no sean ellos aunque solo sea la música pero directamente ya no hago nada de esa compañía y también quiero hablar con una personita para que me comparta su steam y poder jugar a Fallout 4 que tengo muchas ganas de jugarlo y os apostáis a que diablo está en el otro equipo pero hay un Zeratul obviamente un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Estáis listos para la destrucción de este mundo? A cualquiera le jode un temporal de aquí Ceratu le jode mucho los temporales Porque si le hago ¡Puedes callar! Si le hago esto y no le da No se come nada Si le hago esto se lo va a quitar instantáneamente Si se lleva esto se lo va a llevar sí o sí Haga lo que haga 1, 2, 3 Vale Ahora se ha metido ahí Bien Aunque sea poquito Mira el daño Uy se stun Ay le quiero dar dos golpes Y no me sale Ah que lástima no haberle dado Este es vuestro fin Ah no me llevo uno Daño gratis todo el rato A ver se muere solo ¿Cómo acabo ahí dentro? Si no hay ningún tanque que le empuje para dentro ¿Cómo ha acabado ahí? Ahí está Doble golpe Vale Le doy una Q nada más Ahí está Me ha cagado Cuando he visto la otra ahí Muy apropiado Voy a quédame por aquí Y ahora cuando reviva Me sirve ¿Esto es reportable? ¿O es de una estrategia nueva? En plan Este es el meta Porque lo que tardo aquí Estoy rompiendo el edificio No sé Te lo juro Me lo estoy pensando Sé que poco a poco Lo está rompiendo Pero Bien hecho Tu alma Me será útil Este es yo Me está dando una de gemas ¿Para qué exponerme Cuando puedo cogerla de aquí? Enemigo asesinado Me ha servido bien Racha de asesinato Desataré una tormenta De fuego Nos está dando experiencia Sus muertes No me estoy dando cuenta Como tengo que estar mirándole a él ¿Podréis sobrevivir? Ya lo veremos Sí Matadlos Yo diría que sí, ¿no? Nos da una experiencia Uy Me ha cortado el volte Pero ahora vamos ganando Por un nivel Y se llama player Ok Me ha cortado el teclado Mis teclados Permitid gemas Si queréis que os perdone la vida Nada nos detendrá Destruid sus alimayas Y traíd gemas a mierda Antes de que lo hagan Vuestros enemigos Enemigo asesinado Buf Como me dejan pagar Ha llegado el momento Alicien su talento Bien hecho Dí adiós a tu cuerpo Y a tu espíritu ¡Caos! Recupero mi fuerza Pronto vuestros enemigos Sufrirán mi poder En sus carnes Masacrad a sus enemigos Y no mostréis piedad Debería ser por muerte No por tiempo de partida Bien Has cometido un error El único camino El único camino es el mío El fuerte del enemigo Ha caído Yo me estoy llenando La habilidad gratis Llevo 28 ya Se acabó De momento La presa ha caído O sea que no consigo Que ninguna me cuenta A mí Marzo Los nidos están listos Para volver a formarse Tráedme las gemas El único camino es el mío Dale huevos ahí ¡Hostia! Esto satisfará a mi amo ¡Uf! ¿Ves? Aquí el invisible ya no puede entrar ¿Cuántas son? Cuarenta Vamos a tirarle esto, la Q De hecho que me ayude y no que ofedeéis Tengo cuarenta y seis, a ver si puedo pagar Bien hecho No me voy a exponer, porque son treinta y dos que tengo encima Intocable Ha llegado el momento Sí, matadlos Fuerte destruido Ah, cómo ha fallado eso Se pira, me deja mi suelo aquí Venga va, que muere ya la araña eso Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco Y le cuentan en la muerte de Mino Infinitas posibilidades Aranjas de metal Destruirlas Llevan las gemas de poder a mi altad Vale Vale ¡Venga! 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 ¿Dónde está esa razón? Que ya estaría Vale, ya me puedo tirar Vuestro tiempo se aboto Tu alma sucede Habéis perdido un fuerte, héroes Eso es, era flagantero Coño, si se mueve El enemigo ha destruido una fortaleza Asesinato, Dome El enemigo ataca vuestro núcleo Ya se va aquí abajo Madre mía Enemigo asesinado Héroe de la tormenta Se escucha como mucho la habilidad de ese tío, no? En comparación con las demás habilidades Me escucha como muy fuerte ¡Pum! ¡Adelante, mis queridas tejerredes! ¡Acabad con sus heridas! ¡Bien! Es que ha tardado mucho en salir Ahora es como si reviviese y viniese todo derroto Están frenando al Ceratul siempre, tío ¡Qué rabia! ¡Gracias! Mi poder se desvanece Reunid más gemas O sufrid mi ira Me traeré a Ceratul Bajo torre Pregunto No me lo creo, tío No me lo creo En todo el centro me lo he traído Obviamente, él tiene mucho daño de burst No puedo compararme a él Entonces, no me curo lo mismo que él me quita Pero me ha resultado gracioso Él me marca, por lo tanto, dándole un botón puede transportarse detrás mía Y yo, como me transportaba, me iba ¡Oh, qué bueno, tío! Lo trollí, eh ¿Te has dejado la de arriba? Oye, porque estamos todo el rato muriendo tanto El peligro acecha desde las sombras Vida Muerte Un ciclo inalterado Muy apropiado Bueno, me voy a empujar arriba Pues seguid fedeando O yo qué sé Buena fedeada 760 le ha quitado El tercer golpe Yo no digo nada 760 Vale, no tiro un ulti para nada ¡Viva el pequeño chale! Ah, no Uh, se ha llevado un golpe Como hará hoy de vuelta Tardo más, por lo tanto cuando él vuelve Se traiga la La presión de veneno Pues al final Esto está saliendo bien, ¿eh? Porque el Zedatul se hace toda la partida Ah, sí que nada Vamos aquí a poner esto ¿Qué les van a por vosotros? Tu parte da Bien hecho El enemigo va a destruir ¿Qué les van a por vosotros? Tira para allá Bueno, ¿qué votáis? ¿Leoric Troll o Leoric Genius? Leo comentarios Si hago yo esto Me insultan Me desean cáncer Me desean que me ahorque Me reportan Y acabo yo encima Baneado el juego Mínimo, ¿eh? Mínimo eso ¿Pero vosotros qué pensáis? Ha sido buena estrategia Por parte de Leoric Y rompiendo poco a poco A mí me parece un poco inútil Pero bueno Os leo en comentarios Gracias por haber llegado hasta aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Tranquí! ¡Tranquí! Gracias.